. No, no, escúchame. Lo del streaming del Chocas ya es una puta locura. Es drogadicción pura. Es espectacular. Da igual lo que pase. Tu, tu, tu… Venga, chicos, vamos a jugar una partidita. Tu madre me la agarra de la banana. No, no. Gente, pero ¿con cuál se salta la Minecraft? ¿Con cuál se salta? Tu madre es una prostituta que trabaja a la esquina. Pero ¿qué cojones estoy viendo, tío? Ya no tiene ni sentido. O sea, de verdad. Se le ha ido… El personaje del Chocas se ha ido de las manos totalmente. Pero es una puta barbaridad. Chicos, ¿con cuál se salta? ¿Con cuál se salta? Decídmelo. Gracias, chat. Tu madre es una puta y una prostituuuuta. Joder, iba a… ...comerá donuts, croissant, McDonald's… Se cuida poco. Dice, yo llevo tres años sin hacer deporte. ¿Y por qué tienes el puto cuerpo de Cristiano Ronaldo, hijo de la puta? Yo me como un donut y va directo al culo. O sea, el donut… El azúcar del donut va cantando al culo, al culo… Están yendo este pavo. Yo, la verdad, llevo cuatro años sin hacer nada. Una polla. Una polla. Si genéticamente Dios te ha dado una bendición, tengo un mensaje para ti. Hijo de la gran… ¿Hay respuesta? Que vaya bien la tarde. ¿Qué cojones has hecho? Saludos, Ibai. Eres muy grande. Me iros a tomar por el culo, putos gilipollas de los cojones. Me cago en vuestra puta madre. Putos gilipollas de los cojones, tío. Me cago en vuestra puta madre. Me cago en vuestra puta madre. Para todos los que fumáis, consejo de un influencer que influye. Si fumas y quieres dejar de fumar, lo mejor es no fumar. No compres paquetes de tabaco. Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Vivo de esto, sí. Muchos me habéis dicho, Ibai, creo que voy a repetir. No paso de curso. No apruebo mi carrera. Te daré un consejo. Estudia y aprueba. Estudia y aprueba. Me habló el otro día Karim Benzema. Me dijo Ibai, no meto goles. Pues Karim, chuta y mételos. No. No. Gracias por ver el video.